El gobierno de Chimopuch ha dado otros 150.000 euros a su hermano empresario, que ya fue condenado y que ahora está investigado por fraude en subvenciones. En cambio, se niega a indemnizar a la víctima del caso de Mónica Oltra, que fue abusada por su ex marido. Muchas gracias. ¿Qué opina de esta doble vara de medir y que preste más atención a que no quiera indemnizar a la abusada por mi marido de Mónica Oltra? Muchas gracias. Un segundo y a la 10 y a la 10 y a la 10. ¿Soy yo mala persona o que incurrieron el caso de una menor abusada? Muchas gracias. ¿Había alguien más que quería hacer una pregunta? Gracias.